¡Suscríbete al canal! La Cámara de Diputados y el Senado de la República emitieron la Declaratoria de Reforma Constitucional en materia de movilidad y seguridad vial, con la reforma se establece el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, calidad, inclusión e igualdad. A muchos, lamentablemente, les costó la vida. Por eso es tan importante que México, ahora, de este gran paso, con una reforma que enmarca el derecho humano a la movilidad, porque recupera el derecho de las personas a moverse con seguridad, accesibilidad, sostenibilidad e igualdad. Con la aprobación de 23 de los 32 congresos locales, la presidenta de la Cámara de Diputados emitió la Declaratoria. En el Senado, el presidente de la mesa directiva hizo lo propio. La aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial. Se remite al Ejecutivo federal para su publicación en el diario oficial de la federación. La Cámara de Senadores seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Así que un fuerte aplauso por esta declaratoria y gran iniciativa. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Qué gusto de saludarte. Te comenté la semana pasada de la iniciativa de reforma a la ley del Banco de México que propuso el senador Monreal en el artículo 20 de su ley que trata sobre la materia cambiaria. Y está con la intención de que el Banco Central recolecte y se haga cargo de las divisas que se recogen a través del sistema bancario, tanto procedentes de remesas internacionales, sobre todo del traslado de efectivo que realizan migrantes que van y vienen a un lado y otro de la frontera, comercios que están establecidos en las zonas fronterizas y también turistas que visitan los centros turísticos mexicanos, pero particularmente compran artesanías o realizan pago de servicios en restaurantes o en proveedores de servicios turísticos y pagan en dólares. Hasta hoy estas cantidades son limitadamente aceptadas en los bancos que tienen que seguir procedimientos adecuados de lavado de dinero. Y una parte importante de esa cantidad de recursos se queda en la banca mexicana y no puede fácilmente transitar a los Estados Unidos, regresarla, vamos a exportar dólares y ser canjeados a un tipo de cambio adecuado, porque son muy caros estos servicios de banca corresponsal internacional transfronteriza desde mediados del 2005-2006, la primera década de este siglo. Es un problema internacional, pero es un problema particularmente de México. El Banco de México fue interrogado, más bien el gobernador, cuando se presentó el informe de inflación el jueves pasado y al respecto él comentó directamente y en otras entrevistas que era preocupante la iniciativa que había presentado el senador Monreal y que estaba siendo analizada en la Comisión de Hacienda que preside Alejandro Almenta, porque podría eventualmente hacerle un ruido extraordinario al Banco de México y podría llegar a tener un problema de acusación o de señalamientos sobre actividades ilícitas o financiamiento ilícito o dólares procedentes de esas actividades. Aunque en realidad, una vez que pasan al sistema bancario, ya cumplieron con todos los requisitos de lavado de dinero. La iniciativa fue aprobada el jueves, el viernes, de hecho, salió aprobada en la Comisión de Hacienda y es curioso que el Banco de México no haya contactado con el Senado de la República antes de que fuera aprobada en la Comisión y sea hasta el martes pasado, en una reunión virtual que tuvieron el senador Almenta con el gobernador que se esté tratando de este tema. Lo interesante es, como decía Almenta en conferencia de prensa en la mañana, este es un problema serio que se viene arrastrando desde hace dos décadas, de tal manera que se tiene que resolver y lo tiene que resolver el garante del sistema de pagos. Y es un mandato de la Constitución y también de su ley que preserve, sí, la integridad del sistema de pagos, la estabilidad, el adecuado funcionamiento y hoy no está funcionando bien porque en las operaciones transfronterizas de este tamaño, que no es mucho, si consideramos que el comercio exterior y el traslado de divisas es de aproximadamente 450 mil millones de dólares, en el caso de remesas en líquido o de divisas turísticas en líquido, estamos hablando de alrededor de 8 mil millones de dólares, de las cuales muy probablemente la mitad se transfieren a través de bancos que tienen subsidiarias en Estados Unidos, pero el resto se queda en los bancos porque es muy alto el costo, de ahí se ha elevado también el costo del cambio, el costo de la comisión y eso pues le pega directamente al bolsillo de migrantes y de proveedores de servicios turísticos en pequeño, de microempresarios o empresarios unipersonales. Creo que al final de cuentas este sí es un problema que debe resolverse de fondo entre Banco de México y la Reserva Federal porque el mandato es claro, hoy ese dinero pasa por un sistema de pagos informal y hasta el Banco Internacional de Pagos lo reconoce. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La iniciativa del senador Ricardo Monreal para reformar la ley del Banco de México se convertirá en una herramienta clave para generar un esquema financiero de intercambio y circulación más adecuado de miles de millones de dólares que, producto de la recepción de remesas y turismo, se quedarán en las venas del sistema financiero mexicano. De la iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado nos hablará el profesor de Economía del ITAM, Ramiro Tobar. La iniciativa del senador Monreal llama la atención a un problema que hasta hoy no se había reconocido o no se había hablado y discutido de ello, que es que a pesar de existir transferencias electrónicas, tanto de las remesas como del uso de instrumentos electrónicos de pago de los turistas hay un significativo monto de moneda extranjera, de dólares en efectivo que están circulando, que entran a territorio nacional y que se canalizan, sea por el sistema bancario o por las restricciones que tiene el sistema bancario para recibir dólares en efectivo, se canalizan a medios informales de cambio. Entonces hay una flotación de dólares, tanto fuera del sistema bancario de dólares en efectivo, como dentro del sistema bancario que no encuentran cómo encauzarse, sea a repatriarse, a que el papel moneda regresa a los Estados Unidos o a que tengan una salida legal financieramente menos costosa que estar flotando en el sistema bancario y lo que es más preocupante, que esté en un sistema de cambios informal y que esté circulando, flotando en las calles esa cantidad de dólares que no es trivial. La regulación del lavado de dinero se ha incrementado con el tiempo y ¿qué ha pasado? En regulación económica se conocen dos fenómenos. Primero, que si la regulación es excesiva o no está bien diseñada, estás prohibiendo conductas que son legales, que son legítimas, como cuando un turista quiere cambiar dólares en cualquier sucursal bancario de alguno de los corredores turísticos, o que el migrante viene con dólares cuando viene a ver a su familia, sobre todo en esta temporada, o desafortunadamente cuando viene a ver por algún fallecimiento, por la pandemia y resulta que o los bancos solamente reciben dólares de sus clientes o hay una limitada aceptación de dólares. Esto quiere decir que si Banco de México es reacio a darle salida legal a esos dólares, quiere decir que se están prohibiendo actividades lícitas de cambios, pero también se está sobre regulando y limitando las actividades lícitas, que son como un simple cambio de moneda. Con esta iniciativa se garantizará el fortalecimiento de la economía de las familias mexicanas que reciben remesas en efectivo y las que dependen del turismo y el comercio de bienes y servicios en la frontera. Además, generará un entorno más adecuado para la administración de los dólares en efectivo para que las familias mexicanas, los comercios, los fondos destinados a los programas sociales de salud y de protección a víctimas, entre otros, salgan beneficiados en el intercambio de divisas. Este tipo de iniciativas son bienvenidas. Y está aquí con nosotros en el estudio Claudia Ivette García para platicarnos sobre las implicaciones sociales de la reforma a la ley del Banco de México. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Hola, Adriana. Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Un importante problema se está catapultando. La acumulación de dólares en efectivo en los bancos mexicanos. ¿De dónde se origina el problema? Proviene de medidas restrictivas que aplica Estados Unidos desde el año 2012. Esto provoca que los dólares que los bancos mexicanos ya le compraron a millones de familias en pesos no puedan ser vendidos de vuelta a Estados Unidos en el mismo volumen. Para decirlo claramente, estos dólares no pueden ser repatriados al país de origen, por lo que prácticamente se quedan encallados en México. El problema se extiende a un sector indispensable para nuestra economía, el turismo. De no haber cambios sustantivos en este tema, podríamos ser testigos del constante crecimiento de mercados negros de divisas y el fortalecimiento de la delincuencia organizada. Dólares irrastreables para la autoridad fiscal. Ante tal escenario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que busca que el Banco de México actúe como banco de última instancia para comprar los dólares excedentes e integrarlos a las reservas internacionales o repatriarlos a Estados Unidos. Este mecanismo también operaría en apoyo al gobierno federal para la conversión a pesos de los dólares incautados a la delincuencia organizada. Estos dólares serían canalizados con eficiencia al erario bajo las más estrictas reglas de calidad. Así, al aumentarse la confiabilidad, habría prestigio ante órganos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo responsable en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por lo anterior, esta reforma supera al grado técnico para elevarse a una iniciativa social. ¿Y por qué es una iniciativa de corte social? Primero, porque protege a millones de migrantes y sus familias. Dólares limpios y mejor pagados fortalecerán a millones de familias mexicanas para ejercer plenamente su derecho a cubrir las necesidades más básicas, alimentación, salud, educación. Además, esta iniciativa de ley tiene un acento social porque representa la oportunidad de fondear una importante ampliación de los programas sociales de la 4T. También se busca fortalecer fondos de apoyo para víctimas. Imprescindible aclarar que esta iniciativa no obliga al Banco de México a comprar dólares sin control ni revisión previa. Todo lo contrario, ofrece mecanismos de seguridad para evitar que el dinero sucio se mezcle con el dinero genuinamente ganado. Se trata de transparentar la procedencia de cada dólar. Para rematar, el Banco de México obtendría una ganancia directa por la colocación de los dólares en el extranjero, dando más beneficio económico a este órgano constitucional autónomo. Llegó el tiempo de reformar para dar certeza a usted que recibe dólares y proteger, Adriana, la reputación del Banco de México. Así es, Claudia. Importantísimo reactivar este dinero que, como tú bien mencionas, hoy por hoy se encuentra encallado. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque al regresar estará con nosotros el senador Alejandro Armenta, quien nos va a platicar sobre la trascendencia de esta ley del Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras. Estamos hablando de más de 750 mil millones de pesos que año con año los trabajadores migrantes contribuyen en la economía del país, de los estados y de los municipios. Recursos que hacen falta para detonar el desarrollo de regiones importantes. Por Puebla, senador, que en distintos foros él representa, es Alejandro Armenta, de Izúcar de Matamoros. Con los bancos comenta, y no lo hace mal, que la decisión económica tenga sentido social. La Comisión de Hacienda preside en el Senado. Tiene mucho que platicar esta noche nuestro invitado. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de desde las cámaras el senador Alejandro Armenta, quien viene a hablar de una reforma importantísima, aprobada ya en la Comisión del Senado, que es la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches a tu audiencia, a tu equipo de producción. Sí, es una iniciativa muy importante de corte social que presentó el senador Ricardo Monreal. Y se aprobó en tu comisión. Ya se aprobó. La Comisión de Hacienda, que presides, además. Sí, ya se aprobó la Comisión de Hacienda, y en breve, seguramente la próxima semana, pasará al pleno, falta el proceso con la Comisión de Estudios Legislativos que preside la senadora Ana Lilia, pero va en un proceso importante. Esta es una iniciativa que busca atender esta problemática que tienen los migrantes mexicanos, que han hecho un esfuerzo extraordinario, Adriana. Millones de mexicanos de toda la República, por el sueño americano, van a trabajar, regresan con dólares. Muchos de ellos los ingresan vía remesas electrónicas, pero otra parte, una gran parte de recursos, regresa con ellos en esta temporada de diciembre o a la mitad del año. Hay estados, hay municipios que dependen, hay empresas locales, micro, pequeñas, medianas empresas, que dependen de las remesas de nuestros hermanos. Y municipios y hasta estados completos. Además, vale la pena mencionar, senador, que con esta crisis del COVID y los apoyos que se están dando en Estados Unidos, bueno, han aumentado las remesas para este país. Así es, así es, Adriana. Estamos hablando de más de 750 mil millones de pesos que año con año los trabajadores migrantes contribuyen en la economía del país, de los estados y de los municipios. Recursos que hacen falta para detonar el desarrollo de regiones importantes. Pudiéramos hablar que esta reforma por primera vez voltea a ver a estos migrantes que regresan a México con este dinero en efectivo y que desafortunadamente hoy, como está la ley, pues no lo pueden ingresar en dólares. Entonces, tiene alguien que comprárselo y es mucho más barato. Así es, si ellos no pueden tener acceso a un banco, termina su dólar en 15 pesos o en 10 pesos en el mercado negro. Y eso implica que pierda poder adquisitivo su esfuerzo, que incluso en muchos casos les cuesta la vida a millones de mexicanos. Debo decirte que ya estuve con el secretario de Hacienda hablando de este tema. Hay coincidencias, tenemos que enriquecer, desde luego, la iniciativa. Tenemos tiempo para hacerlo. Y estuve también con el gobernador del Banco de México porque de lo que se trata es entender, por un lado, la autonomía del Banco de México, situación que nosotros como legisladores reconocemos, pero también atender y reconocer la problemática que viven millones de mexicanos que hoy están perdiendo poder adquisitivo por el esfuerzo y el trabajo que hace todos los días. Senador, ¿de qué se trata exactamente esta ley? ¿Este dinero ya en dólares se podrá ingresar al sistema financiero? Sí, que haya una repatriación de los dólares, que se puedan vender, cambiar esos dólares. Al precio que está en el mercado. Si está a 20 pesos, pues que se compre a 20 pesos. Es correcto. Y, desde luego, luchar, seguir en la lucha contra el lavado de dinero. Esta ley no busca flexibilizar los mecanismos que hay existentes de lucha contra el lavado y contra el crimen organizado. No se trata de eso, se trata de fortalecer las tareas que le corresponden al sistema financiero. ¿Cómo se blindaría esta ley para realmente que sea dinero que sí provenga de remesas de Estados Unidos y no del narcotráfico, como tú lo acabas de mencionar? Este es un tema central. Hay mecanismos básicos que tienen los bancos, que tienen el propio sistema financiero y que permite regular. Hay una serie de investigaciones que tienen instituciones como son la Unidad de Inteligencia Financiera, el propio SAT. Los propios bancos tienen mecanismos para saber cuándo el recurso, el dinero que se encuentra en efectivo puede ser dinero de actos delictivos. Hay billetes, por ejemplo, que vienen manchados, manchados con sangre. Esos no pueden ser aceptados por ningún motivo. Hay billetes que pueden ser producto de la compra de mercancías ilegales introducidas al país. Esto se da sin duda a través de las aduanas. Es decir, hay todo un sistema que revisa, que verifica que el origen de estos recursos sean lícitos. La ley prevé fortalecer los instrumentos tecnológicos para asegurar que el dinero proviene de actos lícitos y sobre todo proteger al trabajador. Un migrante que se va a Estados Unidos a trabajar... Que sufren muchísimo. Que sufren, no va a Estados Unidos y regresa a México a lavar dinero. Eso es ofensivo incluso para la población. Es dinero de su trabajo, de su esfuerzo y de mucho sacrificio y sufrimiento. Senador, además de beneficiar a estas familias migrantes y además de acotar también la inseguridad que pueden vivir estas familias migrantes porque muchos delincuentes pues saben que viene de Estados Unidos y que trae efectivo. ¿Qué otras áreas pudiera beneficiar esta iniciativa? Bueno, a las micro, pequeñas y medianas empresas. El flujo migrante, el flujo de recursos migrantes hoy se está atendiendo, por ejemplo, estimamos un crecimiento de las remesas de cerca del 10% porque con un gran sacrificio nuestros paisanos, al saber que sus familias se pueden contagiar de COVID, enviaron recursos para la medicina, enviaron recursos para el pago del doctor o para el pago de un tratamiento médico. Entonces, están llegando más recursos, está sirviendo para la atención de la salud, pero también sirve para la vida económica de un municipio. Los familiares de los migrantes que se encuentran en Nueva York, en New Jersey, en Pasey, en Washington, en Las Vegas, en Los Ángeles, en todos estos lugares donde está la población migrante, sostienen con las remesas micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Además, senador, es mejor que el dinero ingrese al sistema financiero y tenga este círculo virtuoso que depende del sistema financiero en donde el migrante puede recibir rendimientos, puede comprar inclusive una casa, porque es dinero legal que ya está legalmente en un sistema financiero. Cuando está fuera del sistema financiero es más complicado realizar para estos migrantes estos procesos. Es correcto. Y también es importante reconocer, Adriana, que el flujo de efectivo de las remesas de migrantes no se va a detener. No se va a detener, al contrario. Año con año las remesas crecen. Y claro, la lógica es que se pueda manejar este flujo a través de transacciones financieras electrónicas. Eso es lo ideal. Pero nuestro país, con la interconectividad que se está haciendo, va a llegar a ello. Pero el flujo migratorio va a seguir, va a continuar. Las migraciones tienen antecedentes históricos primitivos desde las principales, primeras sociedades primitivas que hubo en nuestro continente y van a continuar. Por lo tanto, debemos de atender este problema de fondo cuidando la seguridad de los migrantes, el derecho que tienen ellos a regresar con recursos y que, a final de cuentas, este es un problema social que el gobierno, que el Estado mexicano y que las instituciones estamos obligados a atender. Senador, además de los migrantes, esto puede traer otros beneficios como en el turismo y en las fracas fronterizas donde se maneja mucho flujo de efectivo de dólares. Fundamentalmente. O sea, esta iniciativa atiende frontera norte y atiende la frontera sur y atiende el turismo. Fundamental. En este momento, el turismo tiene que jugar un papel central en la reactivación económica. Fue el primer sector afectado por el COVID y es el último sector en abrir... ¿Cómo beneficiaría al turismo? Pongamos un ejemplo, un turista que viene a México con dólares y que no puede pagar en dólares y se los compran a precios menores como los migrantes. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Un migrante incluso desalienta la llegada de turistas a México porque si el turista ve que su dólar no vale lo que corresponde al tipo de cambio, pues claro que desalienta la llegada de más turistas o el flujo permanente que hay de comunidades y de población migrante que en la zona sur o en la frontera norte no les va a convenir ya visitar el país, visitar la frontera porque saben que aquí el dólar no tendrá el mismo valor que lo tiene en su estado o en su lugar donde tienen residencia permanente. Así es que es un tema de fondo, es un tema que atiende a las micro, pequeñas, medianas empresas, que atiende al sector servicios, que atiende al sector turístico fundamentalmente y que reconoce la labor de los migrantes que en nuestro país han tenido actos heroicos. La primer fuente de ingresos en nuestro país más que el petróleo es el recurso que llega por remesas a nuestra nación. Senador, pues aquí estaremos muy pendientes de la discusión y aprobación en el Senado y después en diputados de esta importante reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisa extranjera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Adriana y lo vamos a hacer de la mano desde luego del Banco de México en pleno respeto a su autonomía y lo vamos a hacer de la mano de la Secretaría de Hacienda de manera interinstitucional. Gracias. Gracias a ti. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros y nos vemos próximo jueves 11.30 de la noche en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. ¡Gracias!